¿Qué tal comunidad FUSBOX? Hoy revisaremos el pedal de distorsión PROCO SOLO Un efecto análogo sumamente versátil En el que puedes experimentar con variadas configuraciones Con tal de darle ese toque faltante a tu pedalboard En especial a la hora de destacar riffs y melodías Por sobre los demás instrumentos El pedal cuenta con tres modos de selección asimétrica Hot, Melt y Burn Además de cuatro perillas de alto rango De distorsión, scoop, tono y volumen Para darle espacio y opciones a tu creatividad y sonido Todo lo anterior en el diseño y construcción robusta Y prácticamente indestructible de los pedales PROCO Hoy lo probaremos conectado a una Gibson Les Paul Traditional Y a un amplificador Fender Blues Junior 3 Escuchemos cómo suena con esta primera configuración Con la que conseguiremos un cálido sonido Overdrive Esta es la guitarra limpio La guitarra limpio Aún con una ganancia elevada, el Proco solo se les arregla para mantener un sonido definido, cálido y articulado, como si se tratase de un efecto preamp o un amplificador a tubos, destacando armonías y elevando tu presencia en el escenario. En la siguiente configuración desarrollamos un sonido preciso para acordes y secuencias rítmicas, pero además con una presencia ideal para melodías y detalles armónicos, lo que pondremos a prueba con un slide, al puro estilo de Jeff Beck y Joe Walsh. El solo es uno de los efectos más recientes de la familia de pedales Proco, la elección de artistas como Andy Summers, Frank Black y Mike Campbell, un pedal que en Foosebox te recomendamos totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!